Amigos de Archivo Digital, estamos con el regidor Martín Dimas Zamora. Regidor, muy buenas tardes y pues platíquenos, estamos aquí desde la feria por el respeto y el orgullo aquí en el Jardín Libertad. Coméntenos usted, anda dando la vuelta por acá, vino a ver los servicios, ¿qué nos comenta? Hola, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes quienes nos sintonizan a través de Archivo Digital. Quiero comentarles que sí, efectivamente asistimos aquí a esta feria por el respeto y el orgullo que se realizó en concordancia del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Colima. Comentarte que se ofertaron servicios de salud, de pruebas rápidas de VIH y sífilis, para la detención de diabetes, hipertensión, ansiedad, depresión también. Estuvieron servicios de violencia de género, de un violentómetro también del Instituto de las Mujeres, estuvieron aquí de la Secretaría de la Juventud, del Gobierno del Municipal de aquí de Colima. Fue una feria que se realiza con la intención de perspectiva de género en este mes del orgullo, donde principalmente la intención fue visibilizar y buscar sensibilizar a la población sobre temas en los cuales la comunidad LGBTIQ+, por lo regular siempre es como dejada de lado o no se le toma en cuenta, y esta feria buscó eso, ofertar, si bien fue también para la población en general, fue también dedicada a la comunidad LGBTIQ+. ¿Hay eventos próximos a realizarse este fin de semana? ¿Estará participando en alguno de ellos? Sí, así es, estaremos presentes en algunos eventos que se llevarán a cabo por parte de la Secretaría de Atención a la Diversidad Sexual y de Género del Gobierno del Estado, encabezada por Alejandro Pizano, estamos trabajando en concordancia, tuvimos el día lunes un conversatorio llamado Entre Nosotrans, en nuestro municipio de Coquimatlán, donde participaron cuatro ponentes trans, donde nos acompañó la doctora Jonás Larios Denís, nos acompañó Valentina Ferrer Cisneros, Alejandra del Valle y Yerania Denís. Nos contaron sus historias de vida, sus experiencias de vida, para de esta manera buscar replicar lo que ellas nos platicaron hacia nuestras personas, a nuestros cercanos, a nuestros familiares, y en el cabildo, en el ayuntamiento, porque muchas veces estas historias de vida, lo que ellas tienen que sufrir, no se da a conocer, o uno lo desconoce. Y es por eso de mucha importancia que este tipo de actividades, en las cuales las chicas trans sean la voz, se sigan replicando y se sigan llevando a cabo en nuestros ayuntamientos y de manera estatal. Regidor, hay una cuestión aquí tal vez, incluso psicológica con los papás, de las personas que no se identifican, que son, vaya, que no aceptan que sus hijos o hijas sean transgénero. ¿Alguna gestión que usted vaya a realizar, alguna capacitación en escuelas? Sí, es un tema muy sensible, es un tema de mucha sensibilidad, ya que muchas veces el proceso padres e hijos, o hijas, o hijes, es muy, a veces lleva mucho tiempo, lleva muchos procesos, muchas etapas. Estaremos trabajando en concordancia con instituciones como Grupo Lovelia, que se encarga o se especializa en este tipo de temas, de atención y de trabajar con los padres y las madres de jóvenes que forman parte de la comunidad, o de chicas, chicos que también forman parte de la comunidad. Creo que es un tema de suma importancia también que se llevan a cabo capacitaciones en el ayuntamiento y de manera, como te repito, estatal, sobre sensibilización de cómo tratar o cómo convivir con las personas trans, ya que muchas veces se les llega a ofender sin querer, se puede decir, pero pues es realmente por eso de suma importancia saber cómo acercarse, cómo dirigirse a ellas, a ellos o a ellas. Y como bien repitas, este tema, el tema del proceso entre padres e hijos e hijas y madres, creo que también es un tema que es muy importante que estaremos trabajando, como te comento, yo creo que con Grupo Lovelia puede ser un gran aliado para llevarlo a escuelas, a centros de integración juvenil, también estar en concordancia con ellos, para tocar ese tema que es de suma importancia. Ahora, el Inegi ayer por la tarde dio a conocer que Colima es la entidad con la comunidad LGBTI, más, más grande de todo México. ¿A usted qué es lo que la comunidad le pide? ¿Qué les hace falta, tal vez? Para empezar, por ejemplo, por el tema de las chicas trans, el tema de los medicamentos y los tratamientos, ya sean hormonales, endroquinólogos, también es de suma importancia que se lleven a cabo, si bien que no sean de manera gratuita, de la manera más accesible posible a ellas, a ellos y a ellas, también el tema del cambio de identidad de género, que sea gratuito. En cuanto al proceso legal. Exactamente, lo que se refiere al proceso legal, que sea de manera gratuito, también ha sido una de las peticiones, una de las necesidades que nos han externado, y pues, también, digo, yo como miembro de un cabildo abiertamente homosexual, te puedo decir que al ser Colima, el Estado con mayor población, LGBTIQ+, en el país, nos hace falta más representación en el Estado, en los espacios de poder. Creo que es un tema que en las acciones afirmativas se tiene que ver muy reflejado, se tiene que visibilizar, ya que seguimos en la lucha, a pesar de estar en estos espacios, a veces nos encontramos con algunas barreras, con algunas dificultades, pero siempre seguimos trabajando, seguimos colaborando de la mano, y seguiremos llevando beneficios a la comunidad, sepan que ni tienen a un aliado, una aliada, una aliade, para temas como te comentaba, igual también estamos buscando que se cambie el término de grupos vulnerables a grupos de atención prioritaria, ya que es el término correcto que se viene trabajando desde Ciudad de México. Por último, regidor, vamos a poder ver este tipo de eventos en Coquimatlán, el acercar tal vez las pruebas gratuitas de VIH, de hepatitis C, de sífilis, a toda la comunidad de allá de su municipio. Sí, claro, en los días próximos o en los meses próximos estaremos trabajando para llevar este tipo de ferias, este tipo de actividades a nuestras comunidades más alejadas, ya que son las que a veces no pueden acceder a este tipo de servicios, que en este caso, por ejemplo, fueron gratuitos, ofertados de manera gratuita, así que yo creo que es una oportunidad única, estaremos trabajando de la mano con la Secretaría de Salud, hay muy buena relación, muy buena relación y estrecha relación de trabajo, de apoyo, y pues realmente que comentarle a la comunidad que estaremos llevando y ofertando estos servicios en la prontitud para ustedes. Muchísimas gracias, regidor. Muchas gracias a todo tu auditorio y reciban un cordial saludo de mi parte. Seguimos con más de aquí en Archivo Digital.